Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale Arriba, todo, 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 todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle mi corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? 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 Gratulón por tu adiós Desorientarte,урeto no sé qué hacer Y cuando único que hago es pensar en ti Este corazón agitó Koni Es mi mente, está claro En este corazón que no lo quiere a aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Y me como a aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba hasta el menudo Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Honda! ¡Sóla! ¡Vamos arriba! ¡Una más! Para el cuaderno, chicos, ¿es qué es personaje? ¡Sóla, compío! Humildemente, la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ya Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre, mire sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte Me resignaré, olvídate, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como recibe, lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Ya Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero faltan dos Y antes era sexo daily Y como Shetini Hayley Y dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponías la mini y te quedas a vivir Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Contigo si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo Desde lo mas alto de Concepción Del Uruguay entre Ríos Que personajes armando una mas por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las palas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción de Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel Que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar En tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va A separar Ya 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 Se Que no me podía olvidar Que si hoy nos podiamos ver Que Queriese estar conmigo como ayer Y yo me tente No pude evitar Llegue y la abrazé Se puso a llorar boo Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la bradé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me rezó Y la historia de amor de nuevo empezó ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué personaje! Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más, no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Ya, 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 ya Ey, una más para el cuaderno Qué personaje Chico de qué persona que si La contra Ya Uh, la contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya, no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije Qué personajes Hazme el favor Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansar Estoy tan cansado Estoy tan cansado Te estás separado Ya, ya, no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Otro día más Otro día más Ya 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 Si de pronto alguien de aquí tuvo malidad Deje que yo les cuente de que... Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Contiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Ronder Y que personajes Yachai Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Me diste tú Me mató Me mató Hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele! Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Sin embargo Te deseo Lo mejor En mi amor Vení No encontraste felicidad Tal vez Tal vez Tal vez Alguien más Se la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Las manitos arriba ¡Cómo me duele! Manuel Novi Para cantar este tema Y dice así Manuel Novi La mano ahí dice Háblame de ti Cuéntame Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy Convencida De que tú no puedes De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarle Siempre volverá Siempre volverá Una y otra vez ¡Canta lo fuerte que dice! Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá ¡Canta lo fuerte que dice! Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincho Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te exhalo Mi amor te exhalo No cable duda, que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que el personaje Las manitos arriba luna Tocando con la banda de a ti sentidos ¡Aplauso bien fuerte! ¡Ey! Arrancando el segundo cuaderno, ¿ok? Sin descanso, perro Deja que te es fuerte ¡Malo arriba! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partieras de otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tan tranquila? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va para allá? Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y este corazón de maldito, como tú Y este cariñito se acabó, igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero, no, por favor Mírame mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio ¡Manda! ¡Otra sabanera! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! ¡Arriba, todos, todos, todos! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no tengo toda la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy, hablamos Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientado y computito No sé qué hacer Y cuándo lo único que hago es pensar en ti Este corazón La risa va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, costal, manuelo Ducio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sola Vamos arriba, una más Para el cuaderno, chicos, ¿de qué haces sonaje? Sola, son vivo Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y yo No más No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que llore a por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me son un BDM pa' ponerlo en reversa Pero faltaban Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de bailey para hacerte mi baby Te ponías la mini y te quedabas divi Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo Desde lo mas alto de Concepción Del Uruguay Entre Ríos Que las personas que se arman una mas por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mi Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Junto al corazón Y otra vez tú Te cuelas personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Y de nuevo Y de nuevo Porque tú eres El ángel que quiero yo Ya 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 Mira como son las cosas Te cuelas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Hay y como estas Me dio un privado al instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Vidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby Y no llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Hey como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y yo me tenté, no pude evitar Dejé que yo les cuente Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya